Un 26 de diciembre del 2021, en un accidente automovilístico, en Tierra Blanca, Cauca, Fulín, fallecieron los hermanos Ramos Quispe, Vimer, Ender, hoy lloran sus padres y hermanos, sus recuerdos siempre estarán presentes en nuestros corazones, es el homenaje de la santiaguera más bonita, Lindaliz de Tayacaca. Somos tu agrupación musical, Torresillas, Royal Aguirre, Reiner, Torresillas, Señor Pantionero, ábreme tu puerta, Señor Pantionero, ábreme tu puerta, vengo a visitarlo a mis familiares, a mis familiares de que están en la tumba. Recordando a Beto Fonseca Palomino y al señor Gabriel Fonseca Díaz, todos sus recuerdos siempre estarán en nuestros corazones, se fueron para nunca más poder. Por qué te marchaste, se han dejado nosotras, por qué te marchaste, se han dejado nosotras. Tus seres queridos estamos llorando, estamos llorando toda la verdura, Cuando he llorado, cuando he sufrido Cuando he llorado, cuando he sufrido Al ver tu retraso, que ya no existen Al ver tu retraso, que ya no existen ¡Oi, tai, tai, shanti! Te robo tu bendición A mis seres queridos ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡La fuertecita! ¿Cómo dicen? ¡Eso! 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 ¡Lita, listita ya kaká!